Música Los equipos de fútbol en cualquier parte del mundo tienen sus seguidores que se han organizado como bandas, como barras para asistir a los estadios y apoyarlos, auparlos para que ganen los partidos y venzan a sus rivales. El Cúcuta Deportivo tiene una muy especial, especialísima, que lo acompaña como local o como visitante. Esta es la historia de hoy en la revista ContraluzCúcuta.co Gélez Nicolás es formador de niños en la banda del indio, el club deportivo de esta agrupación. Gélez Nicolás, ¿cómo quitar ese estigma que tiene la banda del indio? Buenos días, primero que todo agradecer por esta entrevista y que se den cuenta el proyecto que tenemos como fundación la banda del indio. Y pues eso hace parte como de fundación, de que se den cuenta ese, como dice usted, ese estigma que tenemos como banda del indio. Que creen que todo es el vandalismo, drogas, de todo, pero esa es la idea, que todo el mundo se den cuenta que tenemos proyecto. Gélez Nicolás, estos son niños que participan en el club social y deportivo La Banda del Indio. ¿De dónde proceden todos estos chicos y cuántos son? Ellos son los chicos y los babies, los consentidos del club deportivo La Banda del Indio. Y hacen parte de acá, del barrio de Aledaños, Carora, Pueblo Nuevo, San Miguel, La Loma de Oliva. O sea, eso es como la Comuna 9. ¿Cómo nació esta idea, Gélez Nicolás, de ayudar a los niños, de trabajar con los niños? Pues estoy estudiando licenciatura en Educación Física, con mi otro compañero sí es licenciado. Y surgió de que, pues, de tener ese proyecto con los niños y llegar a los barrios y formar el club deportivo La Banda del Indio. Y no solo acá, nos queremos desplazar por todos los barrios de Cúcuta, los patios, los municipios, Los Patios, Villalrosario. El club deportivo La Banda del Indio lo conforman niños, de los 6 a los 15 años. Y aquí hay un grupo de los mayorcitos. John Eider es uno de ellos. John Eider, ¿cuál es su sueño aquí en el grupo La Banda del Indio? Ser gran futbolista, llegar a la grande, La Banda del Indio, ser un jugador del club de la Cúcuta, ser grande. También está Carla. Carla, ¿qué hace usted en los ratos libres? Escuchar música y hacer trabajo de color. ¿Hace cuánto está aquí en el equipo de La Banda del Indio? Desde el año pasado. ¿Y qué es lo que más le gusta? Que compartimos entre nosotros mismos, entre nosotros. ¿Y Camila es de los mayorcitos? Sí, 14 años. 14 años. Camila, ¿hace cuánto está con La Banda? Hace un año. ¿Y por qué ingresó usted a este club? Pues porque me gusta el fútbol y eso. ¿Y qué pretende usted al estar aquí en La Banda? Pues ser una gran jugadora. Y la imagen de La Banda no es buena, ¿qué cree usted? Pues para eso está el club, para cambiarle y que no está todo como lo pintan. Este es el ambiente que se vive acá. Profe, estos son los jóvenes que usted está dirigiendo. Hasta este momento, ¿cómo va el proceso con ellos? La idea es eso, formar las categorías desde los más chiquis hasta los de 16, 17 años, que son los que van a pasar a las inferiores del Cúcuta Deportivo. Llevamos un año y 16, 7 meses y la idea es crecer y poder jugar liga, acá en la Liga de Norte de Santander. Y que el equipo crezca y sea conocido como Club Deportivo La Banda del Indio. El apoyo de los padres de familia juega también un papel importante acá en el club de La Banda del Indio. ¿Cuál es ese apoyo que ustedes les brindan a los niños aquí en este club? Bueno, básicamente el apoyo principal es que los niños se diviertan, se distraigan. Nosotros somos venezolanos, traemos, yo soy tío de una de las niñas, la traemos para acá para que exista esa unión entre países o entre fronteras, como la es Venezuela y Colombia. Soy mamá de UNEMINE y me gusta cómo le incluyen los entrenadores, el apoyo que le dan a mi hija para que ella se vaya desenvolviendo en este equipo y en este deporte que se pensaba que era de niños y entonces, como ella es niña, le han brindado mucho el apoyo, los compañeritos también. Carlos Díaz también es formador aquí en la Fundación, en el Club de La Banda del Indio. Carlos, ¿tienen algunas dificultades con los escenarios deportivos donde practican los niños? No, la problemática que se presentó últimamente fue por lo que ha llovido, entonces nos vemos que hay dificultad en el alumbrado público de la cancha, no hay luz en la cancha para que los niños puedan entrenar en estos momentos. Ya tenemos dos semanas de estar así sin luz. ¿Hasta este momento el club ha tenido algún apoyo oficial o algún apoyo de empresa privada? Pues la verdad, no. Hemos, pues ya ahora sí, pues nos tocó tocar, empezar a tocar fuerzas, pues para buscar patrocinio de los uniformes, pero por medio de los líderes de la Banda del Indio, vamos a tratar de como fundación poderlos vestir y conseguirles más implementos. Hablar de la Banda del Indio en ocasiones es hablar de grupos que no están acordes con las normas de la sociedad, pero hay una equivocación, porque en el fondo se trabaja y se trabaja de otra manera. Este es un ejemplo de lo que se hace en la Fundación Banda del Indio, en la Comuna Nueva. Son muchos los niños que vienen a disfrutar del fútbol acompañados por formadores, acompañados por profesionales que hacen parte de la Banda del Indio. Esta es la otra cara de este grupo, la otra cara de la moneda. Esta fue la historia de hoy en la revista Contraluz Cúcuta.co. Interesante como la de ayer, como la de hace ocho días, como la de siempre. Luego vendremos con otra. Contraluz Cúcuta. Contraluz Cúcuta. Contraluz Cúcuta. Contraluz Cúcuta. Contraluz Cúcuta.